Y en el centro de Cuernavaca encontramos la cafetería Resiliente. Estoy con Débora, estoy con Marco, quienes nos van a platicar qué es este proyecto tan padre, tan bonito. ¿Cómo están chicos? Y Débora, comienza platicándonos sobre Resiliente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Resiliente es básicamente un proyecto social que intenta mantener estos proyectos sociales mediante la apertura de cafeterías. Y uno de nuestros proyectos más grandes y el más nuevo y el más reciente es esta cafetería en la que estamos ahorita que es sobre inclusión laboral para personas con discapacidad. Más específicamente, Marco, nos platicas quiénes son quienes están laborando con ustedes. Claro que sí, tenemos nueve integrantes con diferentes tipos de discapacidad, cinco con discapacidad intelectual, cuatro con discapacidad auditiva. Y pues bueno, también te podrás encontrar en el menú, por ejemplo, lengua de señas mexicanas, así como también un menú en braille para poder recibir a personas con discapacidad visual. Y hablando ya sobre la cafetería, ¿qué productos nos ofrecen aquí? El café, bebidas frías, chapatas, sándwiches. Y siempre intentamos tener opciones veganas también, las leches vegetales para las personas que lo requieran. Y todo es elaborado por las personas que trabajan con nosotros. Bueno, sin duda este es un proyecto súper completo y también, Marco, quiero que nos platiques sobre la parte de la distancia que hay entre las mesas. Claro, para empezar, pues bueno, estamos solamente al 50% de la capacidad que tiene la cafetería. Las mesas están a una distancia de 1.5, solamente se permiten cuatro personas por mesa. Ya no se pueden juntar las mesas, entonces también tendrá que ser convivir más hacia distancia, además de todas las demás medidas que piden, ¿no? En cuanto al acceso con el tapete con agua clorada, también tenemos, nuestro personal usa caretas, el lugar es sanitizado todos los días, pues bueno, todas las medidas que ya se volvieron parte de la normalidad, pues, ¿no? Oye, Débora, y para todas las personas que ya quieren venir aquí a visitarlos, ¿dónde estamos exactamente? Nos encontramos en la segunda planta del Cine Morelos y estamos ahorita en un horario reducido de martes a domingo, de 12 del día a 8 de la noche. Y también vemos que en redes sociales andan súper movidos, por favor, nos pueden compartir sus redes para todos aquellos que quieran seguirlos. Claro que sí, búsquenos en Facebook como Resiliente MX y en Instagram como Resilient MX. Bueno, pues esperamos que todos ustedes pronto puedan venir a visitar este lugar tan bonito aquí en Cuernavaca. Muchas gracias. 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 Gracias.